El presidente de la Junta de Castilla y León ha participado en la clausura del IX Congreso Nacional del Sindicato CESIV que se ha celebrado en Valladolid. Alfonso Fernández Mañueco ha asegurado en su discurso que las organizaciones sindicales, agentes sociales e instituciones públicas están llamadas a ir de la mano para garantizar unos servicios públicos de calidad. Esa es una de nuestras señas de identidad en Castilla y León. También somos referencia en España. Incluso podemos decir todos con legítimo orgullo que somos referencia para otros países de Europa. En un actual que ha asistido también el candidato a la presidencia del Gobierno, Pablo Casado, el presidente de la Junta se ha referido a su compromiso con la estabilidad en el empleo público, aspirando a reducir considerablemente la temporalidad. Quiero decir alto y claro, las 35 horas es un compromiso que he asumido. Y como hombre de palabra voy a cumplir. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Desde la responsabilidad. Buscando garantizar la calidad de los servicios públicos. La equidad de los derechos de todos los profesionales y también garantizando la sostenibilidad de esta propia medida. Alfonso Fernández Mañueco también ha manifestado que culminará el desarrollo reglamentario de la Ley de Carrera Profesional en las próximas semanas. Para lograr este ambicioso programa de actuaciones, el presidente de la Junta ha reiterado que es necesario contar con la participación de las centrales sindicales. Gracias. 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 Gracias.